...ciudad milenaria, bien, Cádiz, bien, bello soneto de adagio, bien, bien, que son de ati consigo, que son de ati consigo, irse con el mundo, bien. Con este no, eh, con este no, eh, que hacemos racata, catata, catata, oh, oh, que hacen racata, catata, catata, pum, 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 gasos de oh, no, 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 con este no, eh, que hacemos racata, catata, catata, pom, pum, pum. Lectura del Santo Libreto de las Pamplinas Gaditales. hermano, hermana, estribillo de los ases del jazz a los viñeros esto del jazz yo me lo tomo a pitorreo porque soy de Cádiz lo que me gusta es el cachondeo Amén y el profeta subió los brazos que es justo lo contrario de bajarlo de todos menos callados se acercó a la orilla de la caleta que es en verdad el mar más rojo y el más vivo y el más de Cádiz y el menos muerto y en cuanto el carbo subió una ceja se abrieron sin resistar las aguas y el chirigotero guió a su pueblo hacia Fletilla, Cañamaque, Paco Alba el tío de la tiza, Ximenea, Arcarota y todo el clásico purísimo y sagrado antiguo testamento y revelando la barca de la alianza alianza de la copla buena y eterna con el Noli y el Libi el Petra y Carapalo, Sánchez Reyes y Gatica Martín y Emilio, su hermano y otros tantos padres de la iglesia allí el profeta subió los brazos que es justo lo contrario de bajarlo y lejos de emprender el éxodo el obrero del carnaval se quedó en la caleta para siempre porque don Manolo Santander Caué nunca necesitó vagar por el desierto para cantarnos los mandamientos porque Manolo Santander Caué siempre supo que el pueblo elegido tiene en la viña su centro creo en ti, oh todopoderoso carnaval de Cádiz creo en ti, en el clásico purísimo y sagrado antiguo testamento creo en Manolo Santander el profeta y en la viña como la tierra prometida y donde esté Manolo Santander tiquilla charto antiguo testamento para que, para que, para que, para, para, para ¿vale? sacarme una espinita te vuelvo a cantar que sí, que te vuelvo a cantar que aunque yo aprendiera a nadar en este mar de coplas ahora que veo que este mar se ha convertido en río yo me siento tan extraño aquí extranjero en mi propio país en un concurso desconocido en donde el sabor gaditano o se ha olvidado o se ha perdido pero es que siento una cosignita cuando yo crucio esta cosignita que aunque los males me rompan que el alma la chirigota en mi resucita y no me importa si alguno critiqui, critiqui, critica que soy antiguo y muy localita si el público cambia y los gustos cambian que me mantenga a ser punieta que yo te seguiré cantando en la orillita en la orillita te da cabezas Cádiz Tacita de Plata donde su gente y el mar se bañan de son y de coplas cuando llega el carnaval hablar de carnaval de Cádiz es hablar del barrio de La Viña una de grandes autores del carnaval gaditano fue aquí donde nació uno de los nombres propios de esta fiesta el chirigotero Manolo Santander aquí está el tío pobre Gádiz de como que te quiero hacer es donde nació el carnaval es donde se ha criado entonces no me quiero poner poético pero es donde donde ha nacido todo el mamoneo este y la gente viene aquí esto es como una especie de reserva donde están los indios y estamos nosotros aquí haciendo carnaval todo el año y la gente después viene y se lo ofrecemos de una manera un rollazo para mí un rollo que yo no sé ni por qué estoy haciendo esto aquí por el barrio de mi arma Meli en primer lugar muchas gracias por abrirnos por abrirnos tu casa a vosotros a vosotros siempre por estar acordándose de él siempre muchas gracias además me parece que 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 este saborcito a museo está cargado de de recuerdos yo de recuerdos y las energías vamos que me las tiene que ir dando él porque yo es que estoy impresna de él vamos yo es que aquí hago mi vida Manolo ha estado sembrando un montón de tiempo y ahora lo bonito que está pasando es que está recogiendo el cariño de muchísima gente el cariño que se está recogiendo es que no tiene definición porque es que es increíble vamos yo sabía que se le quería porque Manolo es una persona muy cercana con todo el mundo de la forma de él de cómo era ese agignato que se tiene porque es que se nace con él porque es que no lo podía evitar pero es que es que el cariño es inmenso vamos hacia mis hijos yo todavía vamos yo todavía ni me he puesto a leer cosas ni nada que todo eso me lo tienen guardado para cuando esté preparada pero es que yo no puedo ni salir a la calle porque el cariño que me demuestran a mí y a mis hijos que es los que están digamos más en redes sociales y demás como me dicen es incalculable yo no puedo devolver a la gente lo que él nos ha dado en los peores momentos la gente está compugándonos y nosotros cayéndonos y la gente empujándonos y nosotros cayéndonos y la gente empujándonos y sigue empujándonos no nos dejan caer sabiendo que estamos pasándolo malamente ¿se fue tu padre siendo consciente de lo que lo quería Cádiz? yo creo que no porque ni yo misma sabía que estaba tan arropado yo mientras la enfermedad iba avanzando y íbamos teniendo muchos problemas y muchos ahí fuimos notando ese cariño ese no estáis solos para lo que necesitéis y que se notaba que no eran cosas de boquilla que eran cosas que se notaban con hechos y yo ya pensaba si fuese por el cariño de la gente mi padre ya sería inmortal o sea no hubiese andado del tirón hubiese la enfermedad hubiese sido de su cuerpo y hubiese sido del tirón yo sabía que era querido pero no sabía cuánto ¿quién era Manolo Santander? ¿tú qué era el que mejor lo conocías? pues Manolo Santander era una persona muy sencilla era una persona amigo de sus amigos creo que que era su mejor amigo y él era mi mejor amigo y eso es complicado perder a un amigo y que si más fuera tu padre y una persona que estaba por y todo para lo que hiciera falta porque es que es que una persona sencilla una persona que tenía su trabajo le gustaba su hobby que era pescar su cali de su alma y su carnaval que de novio me acuerdo yo que me decía paseando un día por el sitio vamos que yo por mi madre que no me había dejado nunca puntales y paseando por la caleta y decía dice ser yo alguien sacando de las primeras agrupaciones dice pues a mí me gustaría ser alguien en carnaval ¿verdad? ¿seré alguien en carnaval? y bueno poquito a poco eso tendríamos por diecis y tantos años y mira a lo que llegamos a los santander lectura del santo libreto de las pamplinas gaditan hermano paso doble de Paco Arba a los currusquillos cadí de mis entrañas novia bonita que contra más me irrita yo más te quiero sencillo muy sencillito como estos que te cantan así es mi paso doble así de sencillo 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 es un chintacatacapó sin ninguna pretensión como el barrio de la viña porque allí es donde ha nació y aunque nunca conseguí un título universitario viene lleno del compás de las olas del mar que lavó su cadera y no necesita ya tanta puñeta loco, 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 loquito, loquito, loco un capuchino como una regaera que por la chirigota perdió el coco y ya no vive de otra manera loco, loco, loquito, loquito, loco porque me robaste la razón todo el año cantando siempre soñando contigo que por tu culpa ha acabado ingresado por loco loco, loco, loco puñino loco, 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 loco que yo he conocido en el mundo era muy fácil de darle coda hombre, yo tengo dos versiones he conocido dos he conocido al chirigotero y al padre como chirigotero creo que es un artista un genio que el carnaval lo eligió a él no él eligió el carnaval era un tío con mucho carácter un líder como digo yo esos son personas que ha dejado huérfanos a once hombres la gente sin él no nos dejan igual el capitán del barco era el capitán era el padre era el amigo era todo era un tío con mucho carácter pero que después te daba te daba el corazón que tiene ladrillitos colorados dime que tiene que loquito a mí me tiene encierra te lo pido por favor dime que encierra pa hacerme que siempre vuelva si cuando vengo pa cantarte a pasacar solo con verte el corazón ya se me sabe ay Dios mío que tendrán tus camerinos que provocan la pasión y el desafío me das miedo me envenera el misterio es el que encierra en esa piedra y aquí comienza la caballería comienza la gloria o el mismo infierno y aquí comienza la caballería todo depende del cariño con que me traje tu ganinero ay que tendrá que de verdad no me explico que aquí se suben los hombres cantándote con cariño y lo conviertes en dioses o salen llorando como ni Dios y vos como define el yuyu a Manolo Santander hombre como chirigotero te diría que yo creo que junto con el Noli ha sido los dos los dos guardianes de la chirigota vieja la chirigota antigua clásica de Cádiz yo creo que si sigue existiendo hoy en día es gracias a Manolo Santander y a Noli que han guardado la forma con respecto a la chirigota de los que llegamos nuevos ha sido uno de los vigilantes de que no se pierda el compás viñero y el compás del 3x4 gracias a él sigue afortunadamente la chirigota clásica que tiene muchos años y como cadista no hay que descubrir nada como cadista era más cadista que el escudo de hecho podía venir Manolo Santander con los dos leones en el escudo del Cádiz y no desentonaría en absoluto un tío que vivía el Cádiz a muerte y era era la mitad de su vida sentimentalmente hablando el carnaval y el Cádiz club de fútbol sacó la primera chirigota en el 81 que casi era un juego de hecho fueron con Seanwy que hizo mi abuela se pintaron con Canfo y mi abuelo hizo un croquis un libreto arrotulador que lo tenemos en casa por cierto y fueron al falla Libby y compañía los colegas de la calle los que paraban charratitos cuando se colgaron allí pegaron un pelotazo que no se lo querían ni ellos se nos ha ido un chirigotero castizo un chirigotero constante apasionado apasionado antipático yo he discutido con él más de 300 veces pero después hacíamos los pases Manolo Santandés Cádiz el pasacalle nada más de bombo y que ha tocado por la chirigota de Manolo Santandés y ahí va Manolo Santandés es que para tocar pasacalle que sabe tocarlo y a mí me lo presentó Manolo Santandés presentó su hermano su hermano Emilio que para aquel entonces era corista y Emilio me dio mira no le que la vecina encontrar un día porque porque yo sé que su hermano su hermano sacó los acedrechados que se dio el primer premio juvenil los consalles y después pues nos conocimos en la Peña en la Mascarada y ya nosotros llegamos a un acuerdo Manolo Santandés y yo y sacamos una chirigota que fueron los piratas de la cascada en el año 1983 juveniles y llevábamos a un señor que se llamaba Francisco Luillo Ortega Botana y tenía 43 años y me dice Ricardo Villa te lo voy a perdonar porque quiero mucho a tu padre ¡jájájájájájaya! ¡Ninóné note no! ¡Ninóné note no la y con la al no al sur de la La trompeta sonará, y el sato ponga, sojona la baila, y mi ilusión se volvió una realidad, al fin estoy cantándote en carnaval. Esto es un ensayo de una chirigota junior del carnaval de Cádiz. Los chavales gaditanos de entre 12 y 17 años cambian durante meses y meses el fútbol y los juegos en la calle para ensayar su actuación en el concurso de carnaval. Un día estamos en mi auto, que ahora mi auto y yo en el falla, en gallinero, que cantaba mi padre, terminó mi padre ahí, empezó mucho al lado, y dije yo, vamos a ir con el chico el año que viene. Pues venga, sabe cómo es, ahí en el cachondeo planeando ahí, y nos vemos en verano en la playa, nos damos los teléfonos, quedamos, aquí estamos. Nació un febrero en pleno carnaval, madre morena y su padre caletero, todos sus sentidos en papaitos de sal. En su casa vecino, ha nacido un viñero, le harán la cuna con la espuma de las olas, tendrá por nana un cumple de chirigota. Entre cangrejo y caracola, de ese aroma se impresta, como las gaviotas, aunque el pobre ha nacido. En su barrio, en su barrio sos innato, no le da miedo su sino, que hará frita a su destino, con su caña y garabato, con su novia en la caleta. Vivirá sus amoríos, luego recogerá con pena, esa maldita herencia que en el paro y el orvío. Pero disfruta con la condena, me diciendo a boca llena, en la viña yo he nacido. Meli, yo no soy exagerado si digo que tú eres quien mejor lo conocía, ¿no? Bueno, pues no lo eres. ¿Desde cuándo estás con Manolo? Pues desde que tenía 14 años, y él tenía 17 para 18. Así que, y aparte conociéndonos desde antes, que nos hemos conocido desde niños, desde niños. Tú sabes, estaba el tonteo, pero todavía no estaba. Tú sabes, éramos dos niños, éramos dos niños, y toda la pandilla. Yo me he criado con él y con mi cuñado como si fuera mi hermano. Es que me he criado como si fuera mi hermano. Y, vamos a sacar una chirigota. Y decían, pero todo eso era de la pandilla, de los niños. Vamos a sacar una chirigota. Y yo me acuerdo que le decían los padres, tú cómo vas a salir en chirigota. Tandaya, eso está mal mirado, eso está mal mirado, es verdad. Porque eso es de que estaba mal mirado, que él saliera en carnaval. Total, dice, tú sabes escribir una chirigota si tú no sabes hacerla. Total, que se lo propuso, pues yo voy a sacar una chirigota, que salió su hermano. Salió Libby, también, que vamos, que el Libby también era de la pandilla. Igual. Y nada, para adelante decía, si a ustedes le decía, me acuerdo yo una tía que le decía, si a ustedes os abuchean o algo, ustedes agachan la cabeza y nada. Y de ahí, pues salió, ganó el primer premio. Él ha sido literalmente a dos calles del Falla, en Hospital Mujeres. Y entonces, pues, como que los ídolos de él, como no había televisión, eran los que veía disfrazado por la calle. Y creo que el carnaval lo dirigió a él y entonces son personas que nacieron para eso. ¿Tú te has criado con Manolo Santander? Sí, sí, yo me criaba con Manolo Santander. Manolo Santander me vivía aquí detrás, en la que yo vi obispo, hospital de mujeres. Y claro, nos hemos criado la quina de encarnación, que está al lado, justo del lado. Manolo Santander, yo dos días juntos. Manolo Santander no era un niño de calle, mucho de calle, no, porque el golferio estaba relacionado. Yo salía más a la calle que Manolo. Manolo, su madre, Palmira, era una estupenda costurera. Su padre, un espléndido trabajado de cardera de astillero, carderero de astillero. Buenísimas personas. Y Manolo no salía mucho, no era de salir mucho a la calle, de gorfear la calle. Dice la leyenda que Fletilla fue a tu casa a buscar a tu hermano. Sí, don Ramón, don Ramón de A Fletilla, por cierto. Gran admiración que le tenemos siempre, hermano y yo, desde muy chico. Vamos a las casas de vecinos antiguas. Aquí me han dicho que vive el niño que ha sacado la chirigota de los Acederillá. Me abuelo, sí, yo es que soy Fletilla. Yo sé quién es usted. Y dice, ¿y por qué quiero llevar más niños a la chirigota, que la escriba conmigo, que sea conmigo? Y no lo dejó, porque en esa época salí en carnaval, en todas las modalidades, menos en coros, era de Tajarina, era de Maldito, eran un osgolfo. Fletilla lo quiso llamar, pero lo que pasa es que el padre le dijo que no, que no lo dejó su padre de salir. ¿Por qué? ¿Por qué esto del carnaval? Porque Manolo Fletilla, Juanito Pose, y Agustín Ximenea, sus ídolos en chirigota. ¿Se le quedó siempre la espinita de haberle dicho que no a Fletilla? Pues sí, porque a él le hubiera encantado salir. Le hubiese encantado salir. Y aparte, lo admiraba muchísimo. Manolo Fletilla, su caña de pesca, la caleta, y le dio por el carnaval, y contó con un grupo de amigos que parábamos en la esquina para sacar una chirigota. ¿Qué pasa? Que eso le llegaría porque nosotros íbamos jugando aquí al fútbol, en la esquina, porque antes se jugaba de esquina a esquina. Y cuando yo iba a marcar un gol, venían los belloteros, y te decía, para, una vez yo ya he marcado un gol, venían los belloteros y Fletilla. Es que me estáis hundiendo la carrera. Yo no fui futbolista por culpa de los belloteros. Aquellos duros antiguos que tantos caídos y dieron que ha hablado, que se encontraba la gente en la orillita del mar, en la cosa más graciosa que me había visto yo. Allí fue medio caí con espioncha, estaba mi suegra y eso que estaba ya media chocha, con las uñas y el pelo la había escarbar. Cuatro días seguido sin descansar. Estaba la playa, igual que una feria, párgame San Cleto, lo que es la miseria. Algunos cogieron más de ochenta duros, sin encambio otros no vieron ninguno. Mi suegra, como ya dije, ya estuvo hoy una semana, descalbando por la noche, de día por la mañana, perdió las uñas y el pelo, ya que poco ya tenía. Y en vez de coger lo duro, lo que cogió fue una polmonía, que en el patio de la mar, valleta Carván, se saca el día. Calles que vuelen a mar, con claveles reventones, la cuna del carnaval, la musa de mis canciones, todo lo conocerán, es el barrio de la viña, pues detrás de esa bonita postal, detrás de tanta mentira en calar, detrás de tantos piropos, empalagosos y peseteros, detrás de todo ese ruido, aquí viven los viñeros, que son los que recortan papelillos, que son los que te pescan las caballas, que lo hacen todo con tanto cariño, para que quieras volver cuando te vayas, que son los que te prestan todas sus calles, y no protejan por nada, son los que soportan carnavales, y un verano interminable, delante de su espada, son los que recoen la piedra de los demás, poniendo buena cara, que su barrio es lo primero, son los que hacen grande la viña, son tibes y no los viñeros, nada, carnaval, picha, ¿qué? ¿Pasa tú por aquí, Menardo? ¿Tú qué crees que le voy a hacer el carnaval? La gente que aquí un tablao se monta solo, de puntillas y cada vez, un tablao, y los reos, mira cómo se ponen los reos, las puntillas, la gente que cree que esto está montando la viña todo el año, la gente que cree que esto aparece ahí, desde un dosillo, esto lo tienen que montar a todos los tíos, imagino hay cachos de eonina, y tuviste su cuerpo, y tuviste su cuerpo, vamos, si tuvieras que montar tablao, iban a cantar los tíos una caja de cerveza, iban a bebiar, pero estamos en la viña, y la viña es tierra prometida, hombre claro, yo creo que Moisés, tenía que haber seguido, y haber llegado hasta el Puente Canal, y entonces, entonces cuando hubiese visto, a Dios de verdad, Don Manuel Santander no salía de la viña, que no, no, eso, es que no iba ni a las puertas de tierra, porque no teníamos remedio para algunas cosas, nosotros, de aquí, no salíamos, aquí teníamos nosotros todos, no nos hace falta nada, si es que Gachón era un batinazo, tú sabes lo que ha dicho ya por último, yo como un sal, ya más leo de la plaza, no salgo, eso no es broma, o sea, como se hallara, a cinco minutos de su casa, no salía, no queremos ser bandera de nada, pero somos donde somos, de la viña, de la caleta, de nuestro Cádiz, muy si a él, la primera venta de carretera es Río Saja. ¿La viña es tierra prometida, o es más un mito del carnaval? Más que la viña, según tengo entendido, fue en el barrio del mentidero, antes, lo que pasa que ahí en la viña, desde que se metió nuestro amigo, Emilio Aragón Prián, y fomentó el concurso, y le dio vida a la viña, en el concurso de Poporri, la gente relaciona todo el carnaval con la viña, de hecho, ahora hay menos gente en la viña, y más gente en el pueblo, ahora se ha corrido las vertientes, ahora la viña está más tranquila. Es que la viña ya tampoco es lo que era. Tú vas a la viña a las siete y media de la tarde, y vas a las siete. Y antes de los veranos, tú ibas a las seis y media de las siete, y ya no había mesa. Y estaban cantando la viña en molondro, y estaban cantando en... Estaban cantando en... En todos lados había grupos de gente cantando. La viña prácticamente no es que esté muerta. La viña que está agonizando. Y la viña lo que mantiene es el pellizco, ¿no? El pellizco. El Noli nació en portería de Capuchinos, de la viña. Manolín Galvez, tres cuartos de lo mismo pago, Cárdenas, o sea, son gente que tienen el matiz y el sello de la viña. Y los viñeros, los viñeros, somos los que tenemos que meter el hombro, con nuestras coplas, pero el carnaval no es todo leño. Después hay que tomar una actitud personal para sacarla de esa fatiga que está pasando la viña. Y tenemos que ser los viñeros. Los viñeros somos así. Nos defendemos con coplas. Esto también de ese de la viña, de ese descentralizar las cosas, en que somos más especiales, no, somos de la viña porque somos de la viña. La ente de Triana dice, somos de Triana, y tampoco son más raros que nadie del otro mundo. Somos de la viña porque somos de ahí. Pero no con eso decimos, somos de la viña, y ya somos extraterrestres. No. ¡Ajá! Quisiera yo, Paquito de mi alma, que lo que me está pidiendo fuera una realidad Pero resulta pichas de que mi barrio se desmorona Y que en un mismo cuarto allí conviven doce personas ¡Qué clase de piropo le puedo chear! Yo no muero por la viña, yo que vivo allí en la viña Y me hace gracia la gente que son viñeras tan solo en fechas de carnaval Quisiera ver al poeta que escribe tan bellas letras Si tuviera la cocina apuntaba ¿Qué más quisiera yo que en los callejones fueran colleras Y que en la viña fuera la casita del mar? Pero si es que mi barrio se está cayendo poquito a poco Como esa es un piropo Sin la pena de verlo como se hunde cada vez más ¡Ole la gente guapa de Cádiz! ¡Ole la gente guapa de Cádiz! Es que no es normal, ¿no? ¿Viste esa cara? Si es que tiene toda la cara del taquillero, del látigo, si es que eso ya no se lleva ¡Ole! ¡Ole! ¡Qué poca vergüenza! Manolo Santander lleva más de media vida dedicada al carnaval Su chirigota es una de las más esperadas cada año en el concurso del Gran Teatro Falla Una afición que en la viña se inculca desde pequeño Desde chico entraba en este bar con mi padre y esto Y entonces me diera estas fotos, ¿síste? Adolpaciones como los beduinos de Paco Haro, los gitanos rantes de Fepilla, imagínense los cubanos Entonces tú, desde chico, quieres parecerte a tus tíos, ¿no? Dicen, pues ellos que no se como ellos, ¿no? Yo creí ese día de marra, ¿no? A cantar, y entonces, hasta que te gustiquen en ellos Pues voy a pararme un poquito en ese peaje ¿El alcalde cree en el carnaval global o en el carnaval local? Yo creo en el carnaval local Uy, esa te la has jugado bien A ver, esa la has pegado con el tacón Está agotado Yo creo en la pureza de lo local En mantener la pureza y la autenticidad de nuestra fiesta Pero con una proyección más allá de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que es la simbiosis perfecta, ¿no? El carnaval local Yo lo defendería 2K, pero es que esto se ha convertido en eso Más bien un espectáculo Un espectáculo que no tiene nada que ver con el concurso que nosotros vivíamos ¿Me entiendes? Pero sí es necesario que el carnaval se proyecte afuera Y que lo entienda la gente de afuera Ahora, si yo saco una agrupación El primer paso doble, el segundo paso doble Debería ser una cosita gaditana ¿Por qué? Porque la raíz no se puede perder ¿Que tú quieres buscar luego la vida? Vale, pero yo no puedo empezar a ensayar una comparsa o una chiricota En la agrupación de Cádiz y decirlo No, ese tema es muy local Es muy local, es de concurso nuestro Se le ha hasta criticado que sea de Cádiz O sea, no le dieron un primer premio hace poco Decían que no podía haber ganado el primer premio Porque sacó una chiricota demasiado localista Y decía él Yo soy de Cádiz Y ahí me presentó al concurso de Cádiz Que lo votan los gaditanos Que lo organizan el ayuntamiento de Cádiz ¿A qué le iba a cantar? A China Le cantaré a Cádiz Y haré las cosas de Cádiz y el humor sobre Cádiz El carnaval de Cádiz Tiene que pondirse al mundo desde Cádiz No al mundo desde el mundo Entonces no sería el carnaval de Cádiz Sería otra forma que no se llamaría ni carnaval Sería una crítica social Con música arlequinada Podríamos llamarlo así Pero carnaval de Cádiz no ¿Tú sabes que música arlequinada es un 1, no? ¿Te ha gustado? ¿Sabes? Porque el carnaval, carnaval no es La viña es la viña La viña son todas esas casas Que están que se caen Frente a la cadera La viña es el paraíso Pa' todos los que escriben Por cuatro pesetas La viña es el carmario Donde sufren los viñeros Acoso en verano Olvido todo el año entero Ese es mi barrio En campa viva del Cádiz Putre del conformito Siempre cantando Aunque la tripa tenga guajave Un día feliz Siempre riendo Siempre llorando Que avergüenzo de ser de ese barrio Que nada en fracaso Que sus hijos solo son para Delincuente o borracho Desde el barrio del Cádiz El más gracioso El chilicotero Pero es mi barrio Pero es mi barrio Y es donde vivo Y es donde muero El tipo de los vichos tuyos De tus hermanos, Emilio De mi hermano, de mi hermano Me he metido en el embarque Me he metido en el embarque Un descaro Eso cuando me dijo que iba de moco ¿Cómo quedas ahí? Me va ahí y dice Voy ahí de moco Vamos a ir de moco Digo ¿Por qué? Porque me gusta Y digo de moco, ¿no vichas? De moco, hermano Ahí viví ese año primero contigo Y digo Este tipo No lo más que se le ocurra Más que le gustaba esa guarería Era un tío gracioso Pero no le pasa igual De los vichos Él semejaba con las cosas que hacía ¿Sabes lo que te digo? La base tiene que ser Cádiz Y ya luego Si te quieres buscar dos petas Pues te la buscas Es que tú Desde que empiezas a ensayar Yo estoy notando que Todo comercia Como si fuera El grupo ABA Pero el grupo ABA, cojones Esto no es el grupo ABA Esto es Cádiz Tiene que cantar por Cádiz Por eso valoro mucho A la gente que siguen Escribiéndole a Cádiz Muy poca Antonio Martín A los Santos Deca Han defendido siempre ese estilo Calle Mujer Con dos novios Prenda de su taller Y están por su hueso loco El poniente y el levante Ninguno quiere Quiere que el otro Le ronde su calle Vientos del amor Por las esquinas Y azotejan Y azotejan La requiebran Y a esa novia Pelan la pava con los dos Los enamoran Los enamoran Los enamoran Los enamoran Los enamoran Y ese levante Cuando está desafiante Loco de amor delirante Loco de amor delirante Loco de amor delirante Me la vuelve medio loca Sartar Sartar poniente Sartar poniente Sartar poniente Pelea 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 Amor Y estos duelos Que cae coqueta Los quiere a los dos Cosas de mujeres Que están que se beben Los dos vientos Los dos vientos Los dos vientos Ay Los dos vientos Hace muchos años Había un carnaval De Cádiz para el mundo Y ahora hay un carnaval De todo el mundo para Cádiz Me explico No quiero decir esto Que esté mal Que la gente venga aquí a cantar No quiero decir eso Pero se pierde un poquito La esencia Se pierde un poquito La esencia porque Si tú por ejemplo Eras de carnavalante En los años 80 Tú le cantabas un cuplé A la Uchi O Carlos Legionario Al que le gustaba de verdad Decía ¿Y esta gente quiénes son? Pues te molestaba en ver ¿Quién es? ¿Quién es esto? Porque la han cantado La plaza de mina A la que le cantan ¿Cuál es la plaza mina? Voy a verla Y ahora Viene mucha gente de fuera Y acomodamos los repertorios Para que lo escuche Mucha gente de Barcelona Para que gusten todos lados Y se ha perdido Un poquito de esencia Porque la gente Que habla de fuera Dice Conozco Cádiz Gracias a las coplas Que se han querido escuchar una radio Si la gente de Cádiz No cuenta Las costumbres de aquí Las calles de aquí Los aromas que hay aquí Cuando viene a Cádiz No la conoce Tiene que conocerla Y gracias a muchos Que hemos cantado cosas La gente conoce nuestra ciudad Y él es uno de los culpables Lectura del santo libreto De las pamplinas gaditanas Obra y gracia De don Manuel Santander Y música celestial De don José Manuel Prada Hermanos y hermanas Paso doble Paso doble de las viejas glorias A la viña Por la gloria De mi mare Si no te canto Yo es que reviento Amén Y que me expliquen a mí mil veces Porque te juro que no lo entiendo Porque cantarle a la viña Es clásico y chauvinista Y a Nueva York Muy moderno Porque a ti Manué Te llamaban localista Y a Woody Allen Now Boris les rechista Sacando el gachó siempre Repertorio y libreto de Manhattan Y acepto a las películas Fin de cuenta En su rincón De su ciudad De su pueblo De su Little Mug Of Manhattan O el chauvinismo Solo es la máscara barata Para enmascarar la falta De orgullo y honor Por Cádiz O no entiendo Por qué callar A quien mejor le canta Que Cádiz Está más cerca del cielo Aunque los bloques En Nueva York Tengan más altura Que por muy Nueva York Que sea En el barrio de Brooklyn También se paga Contribución Y basura Que cuando se fundó Nueva York Cádiz ya era la ciudad Más importante del mundo Y no comparemos 400 años De la primera Que ya le podían poner York Namá Que tampoco Está tan new Con los 3000 O como dice el Libby 3000 y pico Que ya tiene La perla de occidente Que no es lo mismo Ser capital del mundo Que capital para el mundo Gracias Manolo Gracias de corazón Gracias por cantarle a Cádiz Desde Cádiz Por Cádiz Y para Cádiz Gracias y que se entere El mundo entero Porque es la forma más hermosa Que tiene Cádiz De gritarse caletera Y la única que tenemos El resto del universo De sentirnos por un momento Elegidos por los dioses Siendo no solo gaditanos Sino viñeros Gritad Gritad y cantad Sin descanso el orgullo Y hasta la rabia De un pueblo entero Gracias por enseñarnos A quereros Conoceros Envidiaros Desearos Y admiraros Gracias por con tus coplas Llevarnos a pasear Por tus calles Tus azoteas Y tus lavaeros Gracias Manolo Por no faltar nunca Por no fallar jamás Y por no olvidar Aquella gran lección Que dejase El gran Fernando Quiñones La de conseguir Hacerlo local universal Macondo Comala Nueva York Y Cádiz Patria chica Que no puede ser más grande Matria grande Que nos hace niños chicos Gracias Manolo Gracias por no olvidarte De los tuyos Por no morir por la viña Porque en la viña es donde vivo Gracias por ser crítico Y orgulloso Contestatario Y puntero Pero sobre todo Por ser tan de Cádiz Tan viñero Y tan caletero Que si eso es localismo Ojalá llegue el día Que sea localista Cantonero Universal Gaditano E independiente El mundo entero Que estando Manolo Santander Te esquilla a Woody Allen Sorry Peach Que contigo también muero Que Era pasión con su Cádiz Es que salía al campo El equipo Y lloraba este hombre Si el Cádiz ganaba Que eso ya Si vamos a ver Si el Cádiz va ganando 4-0 El minuto 92 Y estaba Pita ya Chiquillo Pita ya Chiquillo Va a perder Cádiz ¿Cómo va a perder Cádiz? Si que yo se íbamos 4-0 Pues nada Él no podía Que jugaba el Cádiz Que los partidos Eran a las 12 de la mañana Ya está Había que poner despertado temprano No salía A las 7 y media de la mañana Meli venga Vamos duchando Que hay que levantarse Venga que tenemos que desayunar Le digo Chiquillo Pero va a jugar tú Pero es que Nada Ese día que jugaba el Cádiz Si estábamos con una comida Si era un domingo Ya estuviéramos ¿Dónde estuviéramos? Carretera y Mantapar Carranza Que era cuando íbamos a Porta Tierra ¿Entiendes? Al Cádiz Nada más Te diría que sufría más el Cádiz Que el que andaba O sea yo Hasta ahí Yo creo que sí Creo que el Cádiz Creo que el Cádiz Creo que ahora es un vacío muy grande Creo que Él sin quererlo Se ganó algo en la afición Y Ahora pues Lo tienen que hallar de menos Por fuerza Creo que de las personas más Cádiz Que ha habido Son un vacinazo Eso Yo qué sé No sé cómo explicarlo De hecho lo que peor llevo En mi luto y mi duelo No puedo ir al fútbol Llevo sin ir a Carranza desde octubre o noviembre No soy capaz de ver un partido un teo del Cádiz Un día lo llamé por teléfono y todo Me dio un gol del Cádiz Estaba yo en mi casa oyéndolo Y lo llamé por teléfono Y cuando yo en verde me di cuenta Digo dios Cogí miedo a dormir solo Desde ese día Me llevé dos meses durmiendo con mi madre Eso es complicado Porque son muchas cosas Porque estamos hablando de que no es solo una persona Estamos hablando de que era mi padre Y era una persona muy especial Y conmigo era muy especial ¡Bueno! ¡Ahora eeeh! ¡Ahora... ¡Ahora eeeh! ¡Ahora eeeh! ¡Alculecio! ¡Alculecio! Aunque, cre53o al que lleva a acabar de la maniquilidad hasta el Carranza. Aunque creció y ya un tiguió, no me abandonó volar ningún partido. Y aunque ya no sé muy bien quién llevaría, sigue vivo nuestro pacto de lealtad, compartiendo la emoción a flor de piel y bufantas amarillas. Porque el fútbol es una excusa nada más, pa' poder seguir unidos pa' cada día. Por volver el domingo al Carranza y sentir como me da mi hijo, un abrazo salido del alma. Y yo que hundo, donde, donde, donde un gole, donde un gole, un beso sincero, donde lota con mirada llena de complicidad, donde lo sofre ser un grande por mí a su amistad. Yo me muero, me muero, me muero, por volver el domingo al Carranza, ...donde Padre y Dios se dice... ...que quiero... Arcadi curiosamente en Carnaval... ...cuanto más se la ha cantado es cuando Peo Iba... ...Manolo Santander es curioso porque el himno del Carnaval... ...me han dicho que el amarillo se ha convertido en un himno... ...pero un himno de... ...de sentimiento, de orgullo hacia ser del Cádiz... ...porque normalmente en el Cádiz la gente del Carnaval... ...siempre le hemos dado mucha caña a Arcadi... ...cuando Arcadi ha ido mal... ...y Manolo tuvo la virtud de resaltar lo bueno... ...tiene que ser un orgullo inmenso... ...ver este estadio lleno de gente cantando una cosa que tú has compuesto... ...fue rechazado al principio por las chirigotas... ...que fue como siempre dice... ...me costó trabajo meterlo en las chirigotas... ...porque no estaba muy... ...por la voz de Cádiz... ...tú coges el repertorio de mi hermano desde... ...lo hace el ya creo yo... ...y ya llevamos paso por el Cádiz... ...pero muy pesado con el Cádiz... ...venga uno, otro, otro... ...no, de verdad otro de Arcadi... ...este, este va a ser el pelotazo... ...vale, vale, vale... ...y me acertó, acertó, acertó... ...menos más que no me hizo caso en una de las pocas cosas... ...porque estaba en la cocina de casa... ...y estaba haciendo un paso doble... ...y él siempre lo ponía ahí para que yo le echara... ...una visual... ...y empieza... ...y le digo... ...chiquillo otra vez le va a escribir a Arcadi... ...digo que pesado con el Cádiz... ...porque es que el Cádiz que llevamos una presidencia... ...y dice... ...ya, yo le voy a escribir al Cádiz... ...y yo le voy a escribir porque me sale... ...porque yo lo quiero escribir... ...y digo, pues me voy a encantar otro... ...y mira, a dónde ha llegado el paso doble... ...venos más que no me hizo caso... ...bueno, pues nos vamos a ir al año 1998... ...en ese mismo año 98... ...tuvimos los que estuvimos en el Falla... ...la suerte de ver nacer... ...en ese momento no nos dimos cuenta... ...porque este señor... ...con su familia Peperoni... ...cantó lo que luego se ha convertido... ...en el himno del Cádiz... ...ese famoso... ...me han dicho que el amarillo... ...que ya se enseña... ...hasta para enseñar español... ...en las escuelas de Taiwán... ...y no es broma... ...oh, mamá mía... ...oh, bello, bello, bello... ...me han dicho que el amarillo... ...está maldito... ...pa' los artistas... ...y es de color... ...sin embargo, qué gloria... ...bendita para los Cádiz... ...que aunque reciben a cambio... ...todo un calvario... ...de decepciones... ...que amarillo se pinta la cara... ...amarillo son sus corazones... ...han dado su vida y su garganta... ...siguiendo donde haga falta... ...al Cádiz de sus amores... ...ra-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta... ...benditos sean los que llenan de esperanza... ...ra-ta-ta-ta-ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta... ...cabarrín con cada escalón... ...de mi carranza... ...sin importarles que nunca... ...vayan a ser campeones... ...han conseguido el respeto... ...de toda España... ...por estos colores... ...por eso... ...vivan mi Cádiz... ...vivan los Cádiz... ...vivan sus cojones... ...a veces... ...me cuesta reconocer que esto hace mi padre... ...sabe... ...que yo a veces lo escucho... ...lo tengo tan escuchado... ...lo tengo tan... ...que me... ...no sé si me explico... ...como que me cuesta decir yo... ...que es que esto sale de mi casa... ...que es que esto es... ...pero es muy bonito... ...la verdad que... ...es de las cosas más bonitas... ...que nos ha dado... ...son una cosa de... ...eso es perpetuo... ...esas cosas así... ...son perpetuas... ...yo creo que eso es lo máximo... ...yo creo que eso nos hubiera gustado... ...a todos los que somos del Cádiz... ...nos hubiera gustado... ...que una letra nuestra... ...se convirtiera... ...en el himno oficioso del Cádiz... ...no... ...yo creo que Manolo... ...tampoco lo pensó en su día... ...hizo un paso doble como el que más... ...en el año 97... ...con los peperoni... ...y ahí pues bueno... ...aquello se desbordó... ...y eso ha sido un auténtico pelotazo... ...y fue la menos puntuada... ...el paso doble menos puntuado... ...eso fue creciendo con el tiempo... ...cuando fue... ...pasaron a la fina... ...todo el mundo... ...Anolo... ...tienes que cantar del Cádiz... ...tú tienes que cantar del Cádiz... ...y fíjate... ...a lo que ha llegado... ...a lo que ha llegado el paso doble... ...yo creo que es que debería ser... ...el himno oficial del Cádiz... ...mira que el del maestro Escobar es bonito... ...pero a mí me gustaría que el himno de Manolo Santander... ...fuera el himno oficial del Cádiz... ...cosa más rara hay... ...por el Deportivo de la Coluña... ...es un rock and roll... ...entonces tampoco es extraño... ...que el del Cádiz pudiera ser... ...el himno de Manolo Santander... ...recoge la pelota... ...el portero Santander... ...tenemos un recoge pelotas... ...del Atlético Agujetas... ...en el patio de butacas... ...bueno la gente está entregada... ...están cantando el paso doble del Cádiz señores... ...la gente no le va a dejar continuar... ...a Santander y su Chirigota... ...vuelve con el himno del Cádiz... ...Mano Santander que amenaza con marcharse... ...atención señores... ...me han dicho que el amarillo... ...está maldito... ...pa' los artistas... ...y ese color sin embargo... ...es gloria bendita... ...para los cadistas... ...aunque reciban a cambio... ...todo un calvario... ...de decisiones... ...y amarillo se pinta en la cara... ...amarillo son sus corazones... ...han dado su vida y su garganta... ...y el botón de la pata... ...al tal y de sus amores... ...ra ta 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 ta... ...benditos sean los que llenan de esperanza... ...ra ta 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 ta... ...ra ta 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 ta... ...y el botón de la raza... ...sino la verdad... ...vayan a ser campeones... ...ha conseguido el respeto... ...de toda España... ...por esos corazones... ...por eso viva mi cadis... ...viva los cadistas... ...viva sus corazones... ...manolo se ponía muchísimo... ...a escuchar a Javier Ruibal... ...muchísimo... ...porque cantaba y lo admiraba como que... ...y muchos cantautores... ...que él se ponía a escuchar... ...manolo Santander... ...reconocía... ...que lo que escuchaba en casa... ...no era carnaval... ...eran cantautores... ...entre otros... ...un tal Javier Ruibal... ...¿se les trata de cantautores... ...a los que cantan... ...y escriben en carnaval?... ...yo creo que sí... ...o sea yo somos... ...cantautores es un tío... ...que se lo guise y se lo come... ...escribe y canta... ...lo que ha escrito y ha compuesto... ...entonces da igual... ...que sea carnaval... ...o que sea... ...música de autor... ...o sea rock and roll... ...es lo mismo ¿no?... ...pero si hay algo de... ...no sé... ...de que uno... ...lo que uno escribe... ...es una prolongación de uno mismo ¿no?... ...yo... ...sabía que el himno oficial... ...y lo será siempre... ...es el himno de Manolo ¿no?... ...pero también... ...me gustó mucho que me propusieran hacer... ...una reivindicación... ...de... ...de ese Cádiz... ...que... ...cuando juega al fútbol... ...lo importante es que sea... ...que pase alguna travesura... ...que sea gracioso... ...moviendo la pelota... ...y que bueno... ...si ganamos bien y si no... ...podemos venir al campo a disfrutar ¿no?... ...se cuenta que ya en tiempos de Tiberio... ...en Gades hubo un equipo puntero... ...que todos los domingos del imperio... ...juntaba en el estadio a los romanos futboleros... ...que al moro le dio ganas de vivir... ...durante el califato independiente... ...a que ya va a romper y cagadir... ...más famosa que el hachí... ...y que los reyes de oriente... ...a lo que yo me vengo a referir... ...es que mi equipo es algo extraordinario... ...ni cien, ni mil quinientos, ni dos mil... ...el Cádiz puede presumir... ...de ser un club trimilenario... ...azul como el agüita es mi color... ...y amarillo como el sol... ...que se pone en la caleta... ...sentir el Cádiz no es una afición... ...es mucho más que una pasión... ...o el delirio de un poeta... ...y no me importa si no es campeón... ...ni lleva siempre el balón... ...pero lo mueve con gracia... ...benditos los colores de mi club... ...en donde mágico es un dios... ...y el fondo sur la aristocracia... ...benditos los colores de mi club... ...en donde mágico es un dios... ...y el fondo sur la aristocracia... ...dirá la prensa del quinto milenio... ...por fin ya se acabó nuestra desgracia... ...con este equipo nuevo y de diseño... ...dejará de ser un sueño... ...la liga de las galaxias... ...si el Júpiter... ...cumpliera con el rito... ...ganándole al Plutón por goleada... ...y en el Carranza llueve en meteoritos... ...arrancamos un puntito... ...y ya la liga está ganada... ...a lo que yo me vengo a referir... ...es que mi equipo es algo extraordinario... ...ni cien, ni mil quinientos, ni dos mil... ...el Cádiz puede presumir... ...de pedigree interplanetario... ...azul como el agüita es mi color... ...y amarillo como el sol que se pone en la caleta... ...sentir el Cádiz no es una afición... ...es mucho más que una pasión... ...o el delirio de un poeta... ...y no me importa si no es campeón... ...ni lleva siempre el balón... ...pero lo mueve con gracia... ...benditos los colores de mi club... ...el don de mágico es un dios... ...y el fondo sur la aristocracia... ...benditos los colores de mi club... ...el don de mágico es un dios... ...y el fondo sur la aristocracia... A mí me da mucho coraje del concepto... ...que tiene la gente del carnaval... ...de que somos como un poeta frustrado... ...yo no soy un poeta frustrado... ...yo soy un obrero... ...yo me levanto a cinco y media de la mañana a trabajar... ...o sea, ojalá que no lleve un poeta... ...y no te voy a levantar a cinco y media... ...pero así de claro... ...y me da mucha pena de eso... ...porque yo creo que tiene más valor... ...que un fontanero escribir una letra buena... ...a que Alejandro Sán... ...hay una letra buena... ...Aleandro Sán está obligado a ser una letra buena... ...un fontanero no... ...o sea que un fontanero con una letra buena... ...es un bombazo... ...es algo increíble... ...eso no es lo que es... ...eso grande del carnaval... ...hace varios años... ...creo que fue Sony... ...si no me equivoco... ...o sea que yo era demasiado pequeñito... ...no me acuerdo muy bien... ...pero sí, lo ofrecieron... ...escribía a un grupo potente... ...de... ...a cómo decir nombre... ...para no... ...para no destapar... ...no... ...a nadie... ...pero... ...lo llamaron... ...y tenía que irse a trabajar... ...a Sevilla y Madrid... ...tenía que... ...cambiar su vida... ...pero él dijo... ...que él estaba trabajando... ...de su trabajo... ...el era un obrero... ...trabajaba en Delfi... ...su fábrica... ...sus turnos... ...sus hijos... ...su mujer... ...tenía su vida hecha... ...el... ...que le hubiera encantado... ...pues probablemente... ...le hubiera encantado... ...y... ...lo hubiera hecho bien... ...yo creo que... ...que por falta de talento no era... ...era porque... ...le sobraba humanidad... ...y creo que si hubiera sido... ...un poco egoísta... ...no hubiera dejado... ...por lo menos solo... ...y gracias a Dios... ...yo vi... ...yo he crecido con mi padre... ...sin perderme en ningún momento... ...el carnaval siempre ha sido... ...a ver... ...es un periodismo... ...es un periodismo cantado... ...el carnaval... ...el... ...nace de las vivencias... ...de cualquier habitano... ...de cualquier conversación... ...en una barra... ...o esperando al médico... ...de ahí puede nacer el carnaval... ...la verdad que cuando... ...lo de Delfi... ...fue un tema muy duro... ...no se me olvidará... ...porque fue... ...un 22 de febrero de 2007... ...era semana de carnaval... ...y fue un palo... ...enorme... ...es que era un obrero... ...nosotros no solo somos... ...lo que se ve allá arriba... ...allá arriba lo que queremos que se vea... ...y lo que nosotros ofrecemos... ...y él... ...defendía su casa... ...y la casa de sus compañeros... ...por eso cuando... ...fallece... ...hay muchos compañeros de Delfi... ...que fueron a verlo... ...y siguen siendo parte... ...importante de su vida... ...y lo tienen también porque... ...no conocían a Manuel Santander... ...chirigotero... ...conocían a Manuel Santander... ...el obrero... ...padre de familia... ...y eso sí... ...por lo tanto... ...es afiliados a la CGT... ...por ejemplo... ...sin ir más lejos... ...era un tío rojo... ...de meterse en todos lados... ...el fango... ...es muchas cosas y... ...y cosas como... ...a tenido que sufrir de... ...la gente no lo sabe... ...hay años que estaban cerrando la fábrica... ...y tenían permiso para cantar en carnaval... ...que Hagen Subiela era compañero de él... ...a eso era por ejemplo... ...el compañero de la fábrica... ...Santi que sale de guitarra con un celu... ...también compañero de la fábrica... ...y tenían permiso para salir a cantar y volver... ...porque estaban encerrados... ...las fábricas... ...y la fábrica se cerró un día de la final... ...por ejemplo... ...sabéis... ...eso no lo sabe la gente... ...la gente se cree... ...que Manolo va con la cara así... ...porque cree que hoy no va a llevar dos cuplés... ...a lo mejor me va con la cara así... ...porque lo que tiene un problema... ...de que no va a tener como darle de comer sushi... ...cuando hicimos los de la roca... ...los dos... ...yo estaba encerrado en los piratas de San Juan de Diego... ...y él estaba liado por los de Berfi... ...fue los dos a la vez... ...fue los dos a la vez... ...hermanos... ...escribillos... ...de mi amigo Orgómez... ...a los austronautas españoles... ...cuatro... ...tres... ...dos... ...uno... ...cero... ...habéis quien tiene cojón aquí de ese rastillero... ...habéis... 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 ...elga salvaje... ...cortaron el puente... ...perdonen, perdonen, perdonen... ...sin su guerra particular... ...para defender su pan... ...hubo alguno que el almuerzo no se lo encontró caliente... ...y perdonen que no entienda a todos los que protestaron... ...porque un hombre fue a luchar... ...defendiendo su hogar... ...escribiendo un tirasina... ...perdonen que no se encampran de rodillas... ...loco, loco, loquito, loquito, loco... ...será porque también yo soy un obrero... ...y quiero que Tocadi tenga dos huevos... ...como tuvieron los de astilleros... ...loco, loco, loquito, loquito, loco... ...que a mí se merecen lo que... ...porque si los fenicios... ...hubieran dado pedrada... ...no tendríamos tres mil años... ...cierto es lo que somos... ...el culo... ...de España... ...o lo digo... ...o mi vida... ...clásico es el que... ...todos los que nos hemos escuchado... ...un carnaval a través de una silla de NEA... ...dejado caer... ...o hemos visto en los anuncios... ...en los libretos los anuncios de Acuaviva... ...o Coimbra... ...eso no llega al tres por cuatro... ...¿me entiendes?... ...las sinigotes son clásicas todas... ...no existe esa de clásica y moderna... ...ahora, a ver... ...nunca ha existido clásica y moderna... ...nunca... ...pero ¿quién ha dicho clásica y moderna?... ...nunca... ...Manolo de corte clásico... ...Manolo... ...pero si muchas veces... ...ha llevado... ...celos y los enteras por ejemplo... ...el paso doble que más me gusta de él... ...digo si es que tiene tipo clásico... ...a ver... ...es que es un paso doble... ...es que... ...según como uno lo cante... ...y como lo haga... ...así sale... ...el celu... ...que es un genio... ...porque el celu es un genio... ...vale... ...eh... ...es el único... ...que... ...se aparta... ...un poco de los compases... ...y a eso... ...chirigota genial es... ...es un príncipe... ...chirigotero... ...no me cabe la menor duda... ...él es distinto a todos... ...es verdad que al principio se decía... ...que yo era moderno... ...ya no, ya me consideran clásico... ...ya ahora es un lío... ...porque... ...porque ya no saben dónde encuadrarme... ...yo creo que soy como... ...jarrón chino este... ...que no sabe uno dónde ponerlo... ...eh... ...yo creo que todas las etiquetas... ...son chungas... ...porque te... ...te obligan, ¿no? ...y te condicionan... ...el carnaval hay una gama muy amplia... ...yo un año a lo mejor... ...este año soy más clásico... ...con los... ...con los... ...con los tres por cuatro... ...hay años que soy más moderno... ...hay años que soy más clásico... ...y... ...yo lo que no me gusta es... ...conceptuarme, ¿no?... ...ponerme, ponerme una etiqueta... ...y... ...como el que se viste siempre... ...de traje chaqueta... ...o siempre de vaquero... ...a mí siempre me ha gustado... ...ponerme un traje, ponerme un vaquero... ...o ir con chanclas... ...estoy abierto... ...y no me reprimo de nada". Yo entiendo que la gente que se ha criado... ...con la chirigota clásica... ...cuando irrumpe de nuevo... ...la presentación de los piconeros galácticos... ...que era... ...hola, nada más que decíamos eso, ¿no?... ...con una música de Quiñones... ...para la gente... ...eso era surrealismo puro... ...entonces llega un momento... ...que la gente puede decir... ...pero esto es una mamarrachada... ...tú sabes bien de lo que te hablo... ...además la chirigota nueva... ...tiene un problema... ...que es que la chirigota clásica... ...canta paso doble serio... ...canta paso doble poético... ...y Manolo ha hecho su buena chirigota... ...dentro de su historia... ...a nosotros... ...a mí particularmente... ...me gusta mucho la chirigota clásica... ...pero no para hacerla yo... ...sino para escucharla... ...yo disfruto mucho... ...con un paso doble clásico... ...un paso doble del Noli... ...el último de Manolo Santander... ...y otros muchos... ...el de los Peperoni fue para comérselo... ...el de las viejas glorias... ...el último de la maldición de la Lapa Negra... ...son verdaderas joyas... ...y el del Noli, bueno... ...de los caballeros... ...de las viudas... ...hay maravillas... ...a mí eso me encanta... ...pero me gusta para escucharlo... ...porque ya soy clásico... ...también... ...a veces... ...y la verdad que... ...además me encantaba el paso doble... ...y nos pudimos cantar con los enterados... ...era un paso doble además... ...que reivindicaba lo clásico... ...y por eso... ...ahora sí... ...sin condiciones de decir... ...desde un tiempo a esta parte... ...no paramos de escuchar... ...de que nuestra chirigota... ...el estilo ha de cambiar... ...dicen que estamos anticuados... ...que debemos innovar... ...que ahora hay que ser vanguardista... ...por modernos realistas... ...y no sé cuántas cosas más... ...le ruego que me perdonen... ...hago lo que yo he mamado... ...desde chico en carnaval... ...a mí me enseñaron... ...tan sólo cantar, cantar y cantar... ...un buen paso doble... ...chirigotero... ...de esos pasos dobles... ...que cuando se cantan con su compás... ...le puedo jurar que tiembla hasta el cielo... ...pero nadie piense... ...que estoy criticando las nuevas olas... ...y a los que les gusta... ...toda esa moda... ...es que yo no cambio... ...mi ritmo de tres por cuatro... ...que no lo cambio... ...y aunque fracase... ...yo seguiré... ...por razón de ser... ...con mi shirigota... ...ame por favor... ...que vengo yo diciendo... ...por el camino... ...ante todo buenas tardes... ...o buenas noches... ...que decía... ...que vengo yo diciendo... ...por el camino... ...que aquí ve la cantidad de gente... ...que hay por todos lados... ...yo creo que la crisis nos ha ayudado... ...fuiste tú... ...ante todo el mundo trabajando... ...las calles vacías... ...ahora con el paroto... ...es alegría... ...que hay que ser positivo... ...vivir bien la vida... ...tomarse las cosas... ...con filosofía... ...carpinear cabo... ...es que son dos días... ...y si no... ...fijarse en un servidor... ...que cobrando un salario social... ...desprende más arte... ...que un marajá... ...y con mi Manoli de mi arma... ...mi Jonathan y mi Jennifer... ...pa' que quiero más... ...yo si el titi de calle... ...el inconfundible... ...masur imposible... ...que lo mismo te quita un fregao... ...que cambia fusible... ...que soy apañao... ...apañao... 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 ...pero eso sí... ...que nadie intente tomar mami el pelo... ...que yo por las buenas soy muy bueno... ...pero por las malas... ...ay... ...por las malas... ...pero lo mejor que tengo es... ...que no soy delicado pa' comer... ...me gustan el cuchero... ...las papas con huevo... ...el pollo, su salsa... ...la gamba, la plancha... ...la hueva, el cazón... ...la camalla, el casucho... ...las coles no... ...que se me repiten mucho... ...ay... ...quien tuviera veinte años menos... ...que le iba a decir yo a más de uno... ...lo que bueno... ...y a todos esos socialistas... ...que vos con sus chaquetitas... ...vacilando... ...y mirando por encima al hombro... ...a todos... ...a todos... ...le iba a poner yo recogiendo escombros... ...bueno, bueno, 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 bueno... ...que ya se acabó... ...se acabó, se acabó, se acabó... ...que después me dice mi mujer... ...que Sanlando gano amores... ...y además es que esta gente... ...siempre con el compa controlando con el reloj... ...y tengo tres minutos nada más... ...y ya llevo yo... ...dos cincuenta y dos... ...dos cincuenta y tres... ...dos cincuenta y cuatro... ...dos cincuenta y cinco... ...que yo soy el titi de Caim... ...y masulo no hay... ...masulo no hay... ...que yo soy el titi de Caim... ...masulo no hay... ...masulo no hay... 3x4 es un compás, pero no es el compás del paso doble. El truco no está en los compases, porque los compases, el truco está en la melodía, hermano. Eso es el turismo del carnaval. Además, si yo escucho un paso doble y escucho otro, después en cuarto escucho uno y escucho otro, y a mí no me da nada, es que eso no lo va a cantar nadie. El corazón de la viña, más viejo que un lavarero, con su chirigota antigua, regresa este viejo guerrero. Y aunque el destino lo no vale, que ahora gusta lo moderno, con la gloria de mi madre, si no te canto, yo es que reviento. Y aquí me tiene usted, en la de moqueado, altito de crucear, tanta pan fría, como si pasa cauda, chirigota, hubiera que estudiar filosofía. En la de moqueado, con tantos enterados, y tantos pama frita y mamarracho del carnaval, niño que resistió mil batallas, puede que me mueran un tributo aquí en España, con toros muertos del toro del paso doble. Cuando contemplo mi barca, Hago mi filosofía y hasta le doy cuerda larga a mi loca fantasía. Parece cuando miro, que quiere hablarme en la rueda, y le miró en los ojillos, que tiene junto a la parada. Barquillita mía, cuéntame tus penas y tu alegría. Barquillita mía, cuéntame tus penas y tu alegría. Es la centinela de mi soledad, como la barca de la poesía, va suspirando de noche y de día. Barquillita marinera, tú no tengas pena, ni te encuentres sola. Yo estaré siempre a tu vera, bella compañera, reina de la sol. Si en la noche negra y fría, sientes por tu quilla, que te cala el miedo. Ay, no esperas que llegue el día, no llores paloma mía. Que vendrá tu marina. Yo creo que Manolo reivindicaba las chirigotas viñeras, pero clásico, clásico Manolo innovó mucho en el mundo de las chirigotas. Él tenía un estilo muy propio que era suyo, suyo. El del camino suyo nunca, porque mira que le propusieron o con algunos autores de cuando hacía las cosas, vamos a tirar pa' este lado, pues vamos a hacer una cosa graciosa. Él ha ido a su línea y aunque ha habido años peores, años mejores, yo no me quito de mi camino y fíjate cómo termino el camino. Él tenía una frase muy buena que decía yo soy especialista en hacer arroz. Todos los días no come todo el mundo arroz, obviamente, pero cuando la gente quiere arroz, el mejor arroz lo tengo yo. Y eso siempre decía es, vienen y van, yo se hace lo que se hace, no cambio según la moda, porque si al final por él se han pasado todo el mundo. Él no pasa por nadie. Él siempre tuvo muy clara su ideología chirigotera. Al principio había poco respeto, la verdad. Y mira que yo tenía amistad con Manolo, pero luego éramos muy rivales, aunque después en un bar nos hartamos de reír. Con Manolo me he reído muchísimo, porque era la gracia de Cádiz y con todo el empaque de él y eso, pero tenía mucho ágeo y me he reído mucho con él. Luego en la competición, pues éramos cada uno, hacíamos lo que nos gustaba. Pero la verdad es que a mí en esa época me costó, me costó que yo pudiera entrar en un sitio donde hubiera gente del carnaval y tomarme una cerveza, me costaba mucho. Pero ya después se me fue aceptando y yo, la verdad es que ya convivíamos, ya era una convivencia todos los años. Además, lo bueno era que Manolo intentaba hacer muy bien lo suyo, yo muy bien lo mío y el otro muy bien lo suyo. O sea que aquí yo creo que más que competencia entre nosotros, era competencia que obligaba a ti mismo a ponerte las pilas. Y de ahí quedaron las grandes chirigotas de Manolo, que nos ganaba y en los primeros años fueron para nosotros muy de esto, muy guay, pero después se imponía la chirigota clásica y al final Manolo ha dejado la que para mí es su mejor chirigota, y el paso doble que me ha tenido enganchado y lo tengo en la cabeza, lo tenía estos días y además se lo dije. Él no, porque al final todo vuelve, todo vuelve. Porque esto hay un año, ay este año es de venga saca cuadro, venga saca cosa, venga saca historia. Otros años, uy que pesado estar del cuadro, ¿no? Uy que pesado, otra vez esto, otra vez. Y al final es sencillito y al pie, como os decía. ¿Eres el encargado de los tipos, de la escenografía o hasta donde dejabas el presupuesto que Manolo decía? O sea, cero pesetas. Búscate la vida que se llama, Emilio. Esto es lo que hay, la tela vale tres euros y no te gastes ni un duro más. La escenografía era un bastinazo, intentar llevar escenografía con mi hermano será imposible. Fíjate que no llevamos escenografía yo creo que hasta los destripadores o cosas así, me parece a mí que es la primera escenografía, si no me equivoco. Porque los peperonios no llevamos nada, los capuchinos lo que leí, se fue el libro y lo que llevaba la trigo. Y es lo que llevábamos y la foto del McCarthy, que nosotros siempre hemos ido muy simple, porque nos ha gustado siempre la sencillez ante todo. Y yo creo que hay muchas veces el menos es más en el teatro. Un, dos, tres. Cuando en Cádiz se hace obra, cuando en Cádiz se hace obra, o se tira un edificio, resulta que todas las piedras eran de los fenicios. Mamma mia, mamma mia, la cosa tiene tela, que con tanta arqueología, ya no quedan piedras ni en las lenteas. ¡Que no! Yo arreglé mi casa, y aunque suene raro, picando el cuarto de baño, y con el circo romano, y tuve en el bate, un ataco impresionante. Pierde las varillas, saco al pataco por el bate. Las familias peperonis, somos malos de verdad. Las familias peperonis, no conocen la piedad. ¡Tiro el vento, tiro el vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento. Manolo tenía gracia y está enfadado. Está enfadado. Está enfadado. Porque mira que yo con él discutía, porque es quien no discute, porque es así. Y es que tenía un problema, y te contaba la cosa del problema, que yo por dentro decía, como me rías, se me enfadaba. Pero es que me tenía que reír, porque es que, como te lo estaba contando, con las manos a reír, como se ponía, digo yo, mira el plan D, yo me meno. Yo me me amo. Me reía mucho. Tenía ese don, ese don de hablar y de convencer, y de que te está contando una mentira, que tú sabes que es mentira, una hora y media. Y de la hora y media, 90 minutos, son mentiras. Era su gracia, su aje, era su malaje. ¿Me explico? Era tan malaje, que tenía mucho aje. O sea, el simplexio de todas las fotos. O sea, ahí, una foto, lo estamos hablando de una boda, ¿eh? O sea, de mi cara en la foto, y ahí estaba. Entonces tú decías de aquí, usted tiene que mear. O sea, es tan malaje, que tiene mucho aje. Y eso está muy guay. Y eso no... Eso es una persona peculiar. El monito 36, estábamos nosotros colaborando en Radio Cádiz, y me dice... Digo... Dice... Largo, vamos a hacer una cirigota entre los dos, ¿ves? Digo... Manolo, pero tú y unos tipos más racios, unos tipos más antiguos, que pellicos y nada. Y dice... No, pero tú, usted viene con nosotros. Digo, ¿qué vas a sacar tú? Dice... El submarino amarillo. Y de qué vas? Dice... Yo tengo un tipo, mira, ¿tú te acuerdas? Dime, dime. Él me decía, dime, dime. Digo, mira, ¿tú te acuerdas cuando había una... La guerra civil, dice... El movimiento, ¿no? O sea, ha saltado el movimiento, ¿no? ¿Vale? Pero va relacionado también cuando se traslada el paso aquí en Cádiz, del garaje a lo que es la iglesia. Que dice... Yo escuchaba ruido de aceite en aquellos tiempos y decía... Hoy tenemos el movimiento. Y entonces, vamos a jugar con el movimiento del 36, movimiento del 36, el 36 era el número del garaje, y ya verá como la fantasía de Cádiz y lo llevo. Y dice... Y se me gusta el líquido. Digo, al paso doble. Ahí está. Nos descalificaron porque dice que cantó uno más, uno más. Llevábamos 50 extras. Uno más, dos minutos. Es como si tú ves la final de la Champions y te dices tú, niño, que estás viendo, papá, la jugada. Digo, no, estoy leyendo los anuncios del Fondo Norte. Dice, tú eres tonto, no, papá. Bueno, pues a nosotros nos pasó eso. Bueno, lo que le ha pasado de todo. A mi marido no le ha quedado que pasar, vamos. Una chirigota en una fina descalifica. Porque cante un figurante. Porque cante un figurante, claro. Pero bueno, se pasó un año bueno. Se pasó un año bueno. Un poco de la vida. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! El tiene que llevar a los maniguetas angladas hoy! Aquí estamos ya, aquí lo tenemos Y no pesa na' menos más que el combi no viene lleno No tocarlo mucho, por Dios te lo ruego No es que se estropee, es que se derrite y te tira a lleno Véjate pa' atrás, entra por la catedral Véjate pa' atrás, entra por la catedral El lipis ha aprovechado del movimiento con todos sus cartas Y ha montado una mudanza con todos los tiestos que había en su casa Una mesa de noche, un ropero de día Una cita de faringidos bajantes de cañería Que de porquería tenía el tío, vaya rollazo Ojalá pecharse y veo que con la grúa se lleve el paso Véjate pa' atrás, entra por la catedral Véjate pa' atrás, entra por la catedral Ahora está a los pies que está Miguel Lengua en parto de platea Véjate pa' atrás, entra por la catedral 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 A Manolo le pasaba igual, arriba en el escenario era un tío, y muy vivo, se quitaba de en medio de los contornos rápidamente, rápidamente. Él te decía dos pasos, vámonos. Él decía, hola el capi, hola el capi, esta caray que te ponía, te da la coma. Es que sabía mucho de carnaval, y sabía mucho de carnaval no es easy, los bichitos de luz, 1868, no. Bueno, hago aclarar en qué año salió, no, 1934, no, eso no sabe carnaval, carnaval sabe muchas traquiñuelas, que nada más que las sabe, bueno, nada más, nada más, te voy a hacer caso. Manolito la sabía, y Antonio Martín la que tengo. Manolo es que era Cádiz como muchos más autores, como Antonio Martín, Cádiz puro y duro. Y Manolo, pero reivindicando, ya te digo, todas las cosas, su viña, su Cádiz, y todo lo que conllevaba, todo lo que era social, de todo lo que pasaba. Que se calla la guitarra, Y para el compa, que le pongan el verdón, un respon negro, muy negro, que en el cielo camarón, te cante por solear. Ay, que penita compare al más grande de los genios, que el arpegio de la noche se haga eterno como él. Que no llueven los acordes del prodigio de sus manos, flamenco andaluzitano, yo del mismo un nivel. Que el duende del cante es su duende, compadre no nos abandone, que no, no era nunca tu guitarra. Porque fue el compadre no nos abandone, porque fue el compadre y el alma de esos grandes cantadores, que llorando entre los aguas, te dicen ole, te dicen ole. Que no nos puede dar dolor, vamos Paco de Lucía. Alégrame el corazón, al mundo entano, y Andalucía, al que bailen las estrellas, y al compadre tu guitarra, que no nos pueda la pena. Alégrame el corazón, que se arranque pa' cantar camarón, y esa fiesta en el cielo, que toda la noche no llegue, con la luz de los luceros. Vamos, vamos, porque en CAI sabemos que los genios nunca mueren, que los genios nunca mueren. Fue terrible lo que nos dijeron, nos insultaron por la final, fue una cosa dura. O sea, tú pones la final de Guasa Cubana, y a nosotros nos insultan, llegan a insultarnos. Se pasaron tres pueblos con él, Chiricotas que no eran tan malas, y la gente humillando de que mi hermana cogió una depresión, de que dejó el carnaval. Aunque decía que mi hermana le iba a dar algo. Nosotros éramos personas pequeñas, la gente muy cruel, y veía a la gente los comentarios que veíamos y cosas, que eran dignos de ver. O sea, yo recuerdo cantar en tablados con él, subimos a su hogar, que mi madre era un flipe, y llegaba otra Chiricota por detrás, Adré, y tenés que bajar, ¿no? Eso para Manolo Suntón de, un poquito duro, ¿no? Creo que eso, son los mismos que después, años siguientes, saca los pepperoni, y le decían por la calle que es lo que te han hecho, que te han robado. Son los mismos, cada día así, entonces tienes que tragártelas y aprender los roles y guardarle cariño a todos. Al fin y al cabo, hasta los más maltratados tienen mucho cariño. Menos más que no iba a llover, no iba a llover, y están haciendo windsurf en los cayerones. Tanta agua en la que ha caído, que mi casa no ha resistido, y de la humedad más salieron los huevos hasta champiñones. Yo que tengo una gotera, en medio del dormitorio, cha cha cha, que cuando voy a acostarme, la cama está todo encharcada, cha cha cha. Y con los peos de mi marushi, yo me relajo porque me creo que es un jacuzzi. Suena los chimpales, suena la chupeta, suena la maraca y la pantereta. Sí, 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 va a mandarnos a hacer puñetas. Mi vecina, María Isabel, María Isabel, tiene un tipito muy mono pero muy puerca. En su casa nunca se friega, es aquello una cochinera. No se ve ni el timbre de la deboca que hay en la puerta. No se crea quesajero, que hay chinche como cocreta, cha cha cha. Y tiene una cucaracha, que pega una astrapata, cha cha cha. Hay que de mierda, hay que disloque. En esa casa entra fatiga hasta mi interprope. Suena los chimpales, suena la chupeta, suena la maraca y la pantereta. Sí, 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 va a mandarnos a hacer puñetas. A mí me consta, por ejemplo, que Manolo lo pasó muy mal y el pobre no tuvo culpa ninguna. El año 97 ellos entraron en la fina con Guasa Cubana y nos quedamos fuera los palomos y Cadisiti. Entonces ese año le dieron una caña muy gorda, de manera muy injusta a Manolo porque ellos no tenían culpa, pero el jurado los pasó a la fina y se encontraba en la Guasa Cubana, que tenían cabido los palomos. El sábado y la ocupación lo pasaron muy mal y el año siguiente incluso sacaron un paseo le diciendo que el añito que le habíamos dado con los palomos. Pero para que vea que dio un momo hasta arriba, después llegaron los peperoni. Hombre, eso ya fue ya... Eso se llama vendetta, la venganza. Salimos para la venganza, si no, no íbamos a salir. Las familias peperoni somos malos de verdad. Las familias peperoni no conocen la piedad. ¡Tira al vento, tira al vento! Ni la piedad, ni la borriquita, ni el prendimiento. Lo mismo que los gitanos sienten manía por la serpiente, yo cuando veo un palomo me pongo nervioso se me suelta el vientre. Pues mi vida estropearon en los momentos más importantes. En mi comunión en San Antonio, yo que iba vestido de almirante. Aunque yo no fuera un niño mono, tampoco pa' que un palomo viniera encima a cagarse. Ratatatatatatá, ratatatatá, cuando mi boda en San Francisco me ha atacado. Eso es. Ratatatatatá, ratatatatá, tomo la mierda de la roca en Metilargo. Y hasta mi cápita el alma Siempre pierde más palomas Y ahora que yo ya pensaba Que era imposible que más me lo diera Sale el yuyu del palomo Y me da un añito que pa' mí se queda La primera letra que le escribe a Palmi Habla de la niña en el gallinero Allí estábamos, ese día también cantaba Antonio La de 60 y tan gallinero, el año 2007 Él se olía ahí el salto que iba a dar Palmi A las tablas, a los escenarios Y a ponerse en primera fila Yo tengo a mi hermana Elena que lleva muchísimos años saliendo en carnaval también Y se iba a salir porque lucía, pardo Sacaba el coro y ya pues, total Que iba a sacar, no sé si hay niños, fueron las cacas Y fue a hacer la prueba, por supuesto que Antonio Me han dicho que el amarillo de su padre Marolín tocándole la guitarra Toda, que entró en el coro Y nada, digo, vea Otro disframar, más cosas pa' casa Y mi padre no le hacía mucha gracia que yo saliera en carnaval Y yo creo que él se creía que iba a ser cuestión de un año Que iba a ser la broma de, ay Y ya después iba a volver a mi casa Y que va, le salió caro La broma, le salió, le salió por ahí Y su padre le escribió el paso doble El año de los de Cádiz Norte Que fue, vamos, brutal Ese fue uno de los momentos más bonitos Muy bonito, muy bonito Porque el de Sentadita en Gallinero Ella era más pequeña Allí estábamos todo el mundo Que allí el teatro aquello fue Cuando cantó se pasó doble Increíble Pero ese ya, ella, más consciente A yo Y le estaba cantando a su padre Sabiendo en este mundo de carnaval Que ya, gracias a Dios, están las mujeres ahí Porque hay que, vamos Hay muchísimas y gente con muchísimo arte Creo que lo que más me gusta del paso doble Es la manera de pedirme perdón Cuando a mí no me la tenía que dar Yo ya sabía que él se había dado cuenta Y él públicamente le pide perdón a su hija Por haber sido tan machista en el carnaval Porque siempre entre mi hermano y yo Siempre se tiraba más para mi hermano En mi casa el carnaval Es una cosa muy seria Diseña de identidad Y será mi única herencia Pero le puedo jurar Que yo nunca me esperaba Y a mi niña convertida en mujer El veneno le empapara la piel Y su vida en su batea Cantando tango Te regalara Ese arte amor botón Que es su cuerpo atesorada Y te pido perdón Y te pido perdón por la ilusticia De no darte el valor que corresponde Perdón por no tomarte en serio, niña Porque esto solo es cosa de hombre Perdón por haber sido tan machista Y no ver tú de ese campo De que sean siempre las mujeres Las que sufren, las que pierden Las que se llevan los malos Pero no te rindas Te lo pido por favor Y sigue en tu batea Peleando con tu coro Que yo te juro con mi madre Que tuyo me activa Te oro Cuando empiezo a pedir perdón Yo desde el pedir perdón para adelante Ya no me enteré Porque ya estaba llorando Como si no hubiese un mañana Porque creo que Creo que es el piropa más bonito Que un padre le puede ser una hija Porque al final el paso doble Es que me regalas un antifa de oro O sea, es que toda mi vida Carnaval de Catana doy a ti Nada es mío, todo es tuyo Después de pedirme perdón ¿Tienes la sensación, te queda la sensación Viendo cómo está tratando el mundo Del carnaval A los que se acaban de ir Que casi una vez despedido Se les trata mejor que en vida? No te quepa duda No te quepa duda Pero no solamente ha pasado También le pasó a Arpeña Con el antifa de oro Que este año le han dado el antifa de oro Al catalán Que también lleva muchos años sin salir Se lo dan precisamente el año que se muere Lo de Juan Carlos es verdad Que ha sido una cosa inesperada Pero en general somos Los seres humanos somos muy ciesos para eso El qué bueno era Y qué bonito era Está muy bien Pero a mí me gusta que a la gente Se le diga las cosas en vida ¿A la gente le ha dado tiempo Despedirse de una forma bonita de Manolo? Sí Porque cosas le ponía Manolín O le ponía Palmi O cuando venían aquí Amigos de la Sirigota Entonces él lo sabía Pero ya llegó un momento Que él no quería leer nada Ni quería ver prensa Ni nada de eso Porque llegó un momento Que él siempre ha estado en sus cinco sentidos Entonces qué pasa Manolo era muy listo Muy listo Leía todo Una persona que le encantaba la lectura Una persona de... Era bastante listo la verdad Entonces él sabía lo que había Yo creo que la que no lo quería ver era yo Él se dio cuenta de todo Y eso me encargué yo de explicárselo Y de decírselo Y de recordárselo todos los días Todas horas En todo momento y en todo lugar Que no se fuera sin que... Sin luchar hasta últimamente Como siempre dijimos Esperemos que los Santander Siempre luchemos hasta el final Como hemos intentado Duro de mollera Como sacó la Sirigota de Marra También Por eso era la Sirigota Y él se enteró de todo Vamos De todo Y que la gente lo quería mucho Mi padre murió un martes Y me dijo Tú voy a cantar Yo creo que si no fuera Mi padre me diría Me sacaría de mi casa Habría estado malo Me metió en cama Y me decía Tú cómo me vas a cantar Y a lo mejor estaba Esperándose de algo Y yo En la quinta puñeta Había de pasar algo Y solo el valor de nada Yo creo que es la mejor manera De recordarlo Como si estuviera ante nosotros Le di un link Con Pau Catalán Estaban dejando las maletas Tenemos las ocupaciones Que dejan las maletas Que van juntas Nos íbamos un viernes Sábado por la mañana Y el viernes a las 12 Me llama Que yo Que no me siento el brazo derecho Yo no me siento Y se le cae el teléfono La gente como yo me fui a mi casa Desde el trabajo La cama tirado Y ya nunca volvió a levantarse Y ya nos cogió A mi tío Emilio A mí por el pescuezo Literal Me cogió por el cuello Y me dice Tú mañana te vas a Zaragoza Y a Barcelona Y tú también La Villa de Santander Va a conquistar Zaragoza y Barcelona La Chiricota va a ir representada Por ustedes Y la Comparsa va a ir representada Por ustedes Nosotros no vamos a faltar El compromiso que tenemos Porque somos Santander Y Santander es Cádiz Y Cádiz va a los sitios ¿Ya? Para tu casa de la maleta Me encanta A mí el liceo Con lo grande que es Me llegaba Aquí Me llegaba Empezaba el liceo Empezaba el traje Empezaba la guitarra En fin Pero bueno Creo que es lo que él quería Y quisiéramos Yo no he hecho otra cosa Desde que he salido Que hacer lo que creo Que él quisiera Hablando de tipos especiales El último El de la Lapa Negra Ahí lo tengo Parece que Parece que tiene un sentido especial Porque parece que se lo olía Pues la verdad es que sí Porque ahora te pone a analizar letras Ese final de Popurrí El paso doble que hizo Que me acuerdo yo que estaba Él estaba aquí Se ponía porque Este hombre Yo no sé cuántos kilómetros Hacía al día Porque Menos mal que tengo pasillo Porque es que era Andar, andar O me voy Y se iba allí a la playa Pero aquí Andar, andar, andar Y se ponía a ser Y cuando le cantó a Manu Me contaba Claro, me encantaba Los trocitos que iba montando Cuando ya terminó El paso doble Le dice Manolín Dice Tú no sabes Lo que ha hecho papá El paso doble Y cuando me lo cantó Digo Madre mía Qué paso doble ha hecho Manu es de mi arma Y cómo está Y cómo lo hizo Y cómo estaba Dos pares Además creo que la chirigota Parece que se lo veía De venir Porque el tipo de capitán La idea de la chirigota El paso doble Que creo que Si no es el más bonito De los más bonitos Que mi padre ha sacado A los que cantó La última cuarteta Creo que es la despedida perfecta Creo que dentro de la tristeza Es hasta bonito Porque creo que Es la suerte que tenemos Los de Cádiz Que es que nos podemos Despedir de alguna manera Y el pozo ha podido Despedir en forma de chirigota Un día tú piensas Que eres Un ser invencible Un día tú piensas Que eres Un ser inmortal Que lo que le ocurre A los otros En ti es imposible Hasta que en tu vida Se cuela Esa enfermedad Que sí La puta enfermedad Y no quieres Ni pronunciar La maldita palabra Diciéndole al que Que te pregunta Tengo una cosida Aunque luego en tu sol Le da la palabra No te deja no te deja Y te atormenta esa pregunta Porque de un día para otro Mi vida entera se me derrumba Pero los días van pasacatacatando Y poco a poco lo pasas Se atormenta esa enfermedad No queda otra que tirar pa'lante Que lo que sea Te coja luchando Y te das cuenta Que en tu sufrimiento Has encontrado un mejor tratamiento Tu esposa Tu ambiente Tu sí o tu gente Y todo lo que vale la fe Que por una cosita mala Hay a tu lado Hay a tu lado O lo digo O mi vida será Que parece que se está despidiendo Y hasta el tipo era perfecto Hasta el tipo Hasta el tipo Increíble Increíble La maldición de la palabra Creo que le regaló mi padre Un año de vida Él ya estaba chungalé Él ya estaba con tratamiento Él ya estaba Estaba chungo Como cualquier persona Que está enferma Aunque mi padre sea Y vamos Estaba enferma Y era evidente Y él Yo creo que Lo que le hacía seguir Era meterse en el local de ensayo Nosotros Cuando él cantó en preliminares Él se dio ese día Tratamiento En el hospital Y llegó a mi casa Yo salía para trabajar Que entró a las seis Y me lo cruzó por las escaleras Y yo le decía Papá no cante No cante Y cuando nosotros Habíamos disfrazado Decía Es que de la única manera Que me siento vivo Con un disfraz Entonces yo creo Que la maldición Le debemos nosotros Más a la maldición Que la maldición a nosotros El tipo Todo El repertorio Digo Madre mía Su comienzo Y su final Hay veces Que se le quitaba las ganas Tú sabes Que él Le costaba trabajo Y este año Por último Le he hecho un par de cojones Yo iba a buscarlo A su casa Porque había veces Que yo sabía Que no quería bajar Pero yo me ponía bajo Y digo Ya está en tu trabajo Y él me conocía Sabía que iba a bajar Por cojones O sea O baja o baja Y bueno Que le costó trabajo Le costó trabajo Demasiado El primer día Es que Las cosas El primer día Que le toqué Cantó en preselección Ese mismo día Se tenía que poner En mano El tratamiento Y para intentar Cambiarlo Había más compañeros Por desgracia Que también se lo tenían Que poner Y nada Es lo que había Pues lo que hizo Se fue Fuimos para el hospital Su tratamiento Porque cuando venía ¿Sabes? Un poquito bajo Se dejó caer Aquí un rato Le digo Tú te viste el último Manolín igual Vendiente conmigo Palmi Papá Descansas un poquito ¿Qué va? Manolo ahí Se sentó un rato Se tomó ahí Un café Ya está Ya estaba Le faltó tiempo Para irse para el local De ensayo Que yo lo vi Pues fíjate Cuando lo vemos vestido Tela Pero mi amor Primero decía Te duele algo Manolín Estás bien Y se ponía Ah mi vestido Shata no me duele nada Para algunos aficionados Soy la favorita Las chirigotas favoritas Bueno, bueno, bueno Eso pesa Bueno Hombre claro Claro, claro que pesa Pero a uno le gusta Ser favorito Las cosas como son O sea, a uno le gusta Más ser favorito Que parecer colado Pues cuando uno Parece que es el colado Pues va con el cuerpo Más cortado Más así Uno que tenga Los nervios Sismo El nervio De decir Tengo que cumplir Con las expectativas A quitar tío Ya me acuerdo Que el día de la final Que cantó Mi padre Y después mi hermano Cerrando Las dos últimas Estaba muy cansado Ya se encontraba mal Ya le empezaba a doler La cabeza Le dolía la mitad Del cuerpo Que ya después Bueno, después Ya se le dejó de mover Y yo me acuerdo Que en camerinos Hasta se mareaba Y él decía Que yo voy a cantar Que yo voy a cantar Él tendría que haber venido A descansar Pero él no era incapaz De dejar a los suyos Sin Que va, que va Que va Él no podía Vamos Aquí iba a estar Manolo Y después Él se lo espanta Y tengo ese recuerdo De salir Para empezar el pasacalle Y iban a la guerra Es que van Y Manolo que no podía Y como iba Y digo Madre mía Impresionaban Como iban haciéndose Pasacalle Para el falla La hora que eran Lo menos las seis y pico De la mañana Y se llevó el uno Ahí, pa' él Tener accesi Un pasito a la izquierda Y un pasito a la derecha Cuarto premio Las cosas del destino Tercer premio Los quemasangre Segundo premio Daddy Can Teníamos una chelicota más pesada Dijimos el nombre En el hospital Teníamos nombre Teníamos la idea Encargamos los gorros O sea, estaba funcionando Y de hecho Me cantó un trozo de presentación Y ya iba a sacar yo la guitarra Ya para llevármela Para el hospital Ya Ya me va a llevar la guitarra Me da igual a todo el mundo Ya Digo Ya vamos Ya vamos a tirar para adelante Y vamos a hacer algo Pero que va No nos dio tiempo Ya empeoró la cosa Y ya al pobre No le salió en la voz Por último Entonces nos quedamos Con esa pena Pero bueno Tenemos Tenemos muchos miembros Para tener Una última chelicota Con una idea de él ¿Va a ser Carnaval de Cádiz Un poquito menos de Cádiz Sin Manolo? Pues sí Pues sí Aunque todo el mundo Lo va a recordar Y lo van a recordar siempre Porque Manolo Era mucho Manolo Hombre Para mí ya no va a ser lo mismo Ni para mí Ni creo que para Muchimajiste A mí ya Creo que se ha acabado Realmente yo pisa La final nada más Desde el Teatro Falla Ya este año Bueno Cuando la pisé El otro día Con el canijo Porque yo iba a la escena Yo lo pasé muy mal Pisando las tablas Porque eso Bueno Son cosas que Que está entre medio Mira Viniera como viniera Ese año Al Falla El pasodoble de Manolo Había que esperarlo Puede ser que sea Panita Pero tengo que reconocer Que me gusta cuando escucho Ese es un chirigotero Puede ser que sea Panita Pero juro que me siento Pero juro que me siento Heredero de una firme De hombres sencillos del pueblo Que plantaron las raíces De los carnavales En blanco y negro Aquellos hombres que tenían Palafatama De sinvergüenza Y tener poca cultura Pero con dos coloretes En la cara Se pasaron por el forro La censura Aquellos hombres que nunca Darán lo congrede Ni a una calle Ni a una plaza Los que han inventado Todo este tinglao Sin pensar Ni en el dinero Ni la pava Los grandes abuelos De este carnaval A los que yo tanto respeto Que no sé muy bien Si merezco El ser como ellos Un chirigotero Ya cuando mis padres Sabíamos que no iba a poder Volver a salir Yo le decía él siempre Yo iba a cantar con algo tuyo Y lo más significativo Que yo encontraba Era algo de la maldición Y llevaba el pañuelo Que le llevaban el cuello De la maldición Lo lleve conmigo Toda la actuación Y para tenerlo Aún más cerca Que le he hecho un poquito De su perfume Que él usaba siempre Hoy yo le pido permiso A su barrio de la viña Pa' cantarle a Manolino En el nombre de su niña Y dicen que se fue Pero él siempre va a aparecer Al llegar a los carnavales Que al cantar en su chirigota Le quitaban todos los males Que siguen entre las bambalinas Y los clamorinos Que siguen cada sermentina Que cae por febrero Por eso le canto Por eso le canto Porque sé que está aquí conmigo Mi pregonero Mi pregonero Yo te devuelvo a los carnavales Que tú me cantaste Que tú me cantaste otra Y yo con el alma rota Senta y tan gallinero Y yo te devuelvo a los carnavales Que hay tanto Tu chirigota Pero un cambio Y es tu niña La que te dice Te quiero Yo senta y tan gallinero Y tú senta Y tú en el cielo Y los dos en el paraíso Que es donde Solo hay mucha Y yo siento Mi pareja al lado Y entre los suspiros De la aficionado Y es que a veces Lo siento cantando En el barrio La viña Hoy es aquí Miña Por aquí Con su risa De canalla Que usa también No se va a perder Por primera vez A su niña En España A su niña En España Como le canta en España Lo canté Y al final Lo disfruté Lo sentía hasta conmigo Fui Yo mientras lo cantaba Parecía que mi padre Estaba en gallinero De verdad La verdad es que Son especiales Son como son A mí me dan mucho que hacer Pero no como son Son mis hijos ¿Tú qué le dices a tu padre? Yo mi padre Es que yo creo que Todo el que me conoce Sabe que la pasión Es él O sea yo cuando se abre el telón Y lo veo a él Es mi vida Entonces Ya está Ya está ¿Y tú? Yo hombre Yo muy orgulloso Para mí siempre ha sido Un espejo de mirarme Porque a mí me gusta Muchísimo el canal Desde que no sabéis ni hablar Me gusta aprender Y me gusta cositas De Todo Para mí Es muy orgulloso Lleva su nombre Por todos lados ¿Qué sensación Tienes Meli De cómo De cómo ha quedado El legado de Manolo Y el cariño que se le tiene Ahora ¿Ahora qué sensación se te queda? Pues yo tengo un orgullo Muy grande Y la satisfacción Es enorme Porque es que ya te digo Como lo dije antes Es que es incalculable Porque es que Manolo Es que no está Por desgracia Pero es que Manolo Está vivo Y va a seguir Manteniéndose vivo Son personas que no se van A volver a repetir Pero gracias a Dios Las hemos conocido Nosotros tenemos la suerte Hay gente que dice Que tiene la suerte De ver a Messi Yo tuve la suerte De ver a Noli En mi casa De ver a mi padre Que hace con Xillota De que el Libi Me trate como un sobrino Esa es mi suerte Y mi suerte no es que vea a Messi Es ponerle a los culos a Messi ¿Quién es? ¿Han ganado Messi? ¿Qué ha sacado Messi? Todo loco, ¿eh? ¿Qué ha sacado Messi? ¿Ha ganado algún premio La Peña a la estrella Messi Alguna vez? Y a mí me gustaría Que la gente Siempre que pensase En Manuel Santander Le sale una sonrisa Que la lágrima Por tener la pena Porque no está Es evidente El dolor va a estar igual Pero yo prefiero A mí me gusta Recordarlo con alegría Recordar sus anécdotas Y su manera de ser Su manera de contar Sus historias Creo que Que es lo más bonito Que Yo creo que a él También le gustaría Que lo recordase Sonriendo, la verdad A tirar para adelante Que la vida continúa Cuesta Porque cuesta muchísimo Pero bueno Yo estoy impregna de él Y a mí me ha dado una paz Que no me conozco A como soy yo ¿Qué ha dado la sensación De que yéndose a la caleta Es como estar visitándolo un poquito? Ahí está Allí Allí voy yo alguna que otra vez Y ahí me siento yo Con mucha paz Esto Esto es la mejor herencia Que me ha dejado mi padre Esto junto a mi hermano Lo mejor que me ha dejado Esto es Esto es un descaro Yo creo que el que nace Viñero y caletero Muere viñero y caletero Y creo que Mi padre es El claro ejemplo De que aquí se nace Y aquí se muere Él está aquí Él está aquí Se ha ido de capitán De la nave caletera Con la maldición De vivir siempre en la caleta Ahora me empieza Su paso doble Esa es la primera frase Que he escribido De la chirigota Con la maldición De vivir siempre en la caleta Y aquí está Es que yo Esa mirada hacia mí Esa mirada Que era eso que son farta Sí Lectura del santo libreto De las pamplinas gaditanas De don Manolo Santander Hermanos Hermanas Estribillo del velatorio A los carnavaleros antiguos Ay Aquí estamos dando por culo Como usted ve Igual que lo está dando La Mariana Y el Farcón Cree 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 Y si no hace creer No es más tutano Amén Creo en ti Oh Manolo Santander Creo en ti Oh nuestro profeta En ti Que luchaste Contra los becerros de oro Que frenaste Las plagas Y las modas En ti Que fuiste fiel A las escrituras En ti Que le plantaste cara A los gangrenas Que trataron A los obreros Como esclavos En ti Que rechazaste Siempre las langostas Y te quedaste Con la sangre De tu sangre Y preferiste un bistec En su zarza Ardiendo Ofreciste al Dios Momo Tu vida Tu amor Tu tiempo Tu coraje Tu familia carnavalera Y tu talento Y hasta tu hija Y tu primogénito Creo en ti Oh Manolo Santander Que nos enseñaste Que hay que saber Mirar atrás Para ir firme Hacia adelante Que hay que respetar Las raíces Y apoyarse en los cimientos Que no hay manera Más leal De sentirse vivo Que honrando A nuestros muertos Ni existe mejor pupilo Que quien no olvida Al maestro Ni futuro más prometedor Que el que hace honor A sus ancestros Por todo ello y más Creo en ti Oh Manolo Santander Oh padre y profeta nuestro Guardián de las esencias Rey de lo clásico Y espejo de lo moderno Que supiste cantar y contar Que claro que de todo Tiene que haber En la viña del señor Pero que ojalá Quiera el señor Que llegue el día En el que haya de todo En la viña Gracias por tanto Manolo Haz del jazz Tom Sayer Pirata de la cascada Capuchino Bruja Piti Vieja Gloria Dulo de la Mollera Vikingo Loco de la Colina Bailón Destripador Chirigotero Cuartetero Carnavalero Viñero Caletero Maestro Capitán de la Lapa Negra En tu caleta Te buscaremos Ya me voy Que sube la marea Ya me voy Regreso a la playita Donde va a bañarse La luna lunera Y viven como reina La mojarrita Ya me voy Pa' bañarme En sus aguas Pa' empaparme En su sal Infinita Que hace que esta tierra Una rebose de gracia Y que las gaditanas Sean tan bonitas Y que las gaditanas Sean tan bonitas Ya me voy Pa' las aflaja De arena Coraz En donde aprendí De niño A querer Y a cantar En donde con la olita Mis penas Se van Con mi caña En su roca Digo padre carnaval Ya me voy Pa' la caleta Si Y pa' la caleta Ya me voy Ya me voy Pa' la caleta Si Y pa' la caleta Ya me voy Ven conmigo Chiquilla Y en la orillita Te entrego Amores Y rigo Te genero Ya me voy Pa' la caleta El Paracaleta ya me voy, ya me ven Paracaleta, sí El Paracaleta ya me voy, Paracaleta voy Bendita maldición